En ciertos momentos del año nos reunimos con nuestra comunidad en la iglesia para celebrar el sacramento de la reconciliación. Es lo que se conoce como celebración comunitaria. Como comunidad cantamos un himno, el sacerdote lee las escrituras, le hace preguntas a la comunidad y con tranquilidad pensamos y reflexionamos en nuestros pecados y en las decisiones que hemos tomado. Gracias por ver el video.